¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Y bueno, decía el Márquez de Sade que no hay más infierno para el hombre que la estupidez y la maldad de sus semejantes. ¿Y qué cierto es? ¿Cuán cierto es? Cuando pensábamos que no se podían hacer más estupideces no se podían decir más estupideces y no se podían generar más daños colaterales por las estupideces humanas van y lo bordan. Es impresionante cómo a lo largo de la historia hemos podido estar gobernados por bestias, por canallas, por tal pero nunca por tanto imbécil. ¡Nunca! O sea, ahora vamos a ver por qué. Yo creo que muchos ya lo sabéis, estoy seguro. Pero vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo está Bitcoin. Mañana haré análisis de algunas altcoins que me habéis pedido y no creo que sea día por la bajada que ha habido por aquello de los números en cuanto al trabajo en Estados Unidos y hablaremos un poco de ello pero creo que es mejor día mañana y hay que esperar mañana es día de altcoins y a ver cómo se comportan. Pero hoy con esa bajada no lo veo sobre todo porque nos puede dar lugar a error y bueno, en fin es lo que tiene que este siglo XXI que tanto decíamos cuando llegue el año 2000 llegó el año 2000 y fue para peor el 2010 para peor el 2020 ni os cuento o sea, estamos yendo para atrás de lado como los cangrejos pues si fuéramos de lado ni tan mal pero es que estamos yendo para atrás y hay algo que nuestros políticos todos los que nos gobiernan y los que deciden estas tonterías saben muy bien y es que para tonto no se estudia comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita chichichichichich ahí lo tenéis la Unión Europea prohíbe los pagos con criptomonedas a Rusia en una nueva ronda de sanciones hostias yo de verdad que no me lo podía creer cuando lo he visto digo estos son sus normales o sea llega a un punto en el que para qué cojones para qué les pagamos qué hace ahí todo ese elenco de gente pero cómo se puede ser tan imbécil prohíbe los pagos con criptomonedas a Rusia ¿cómo? claro ¿cómo? esto es como cuando el PSOE hace los 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 presupuestos general del estado no voy a hacer esto ya cómo ahora ya veremos ya veremos pero son idiotas son muy imbéciles o sea yo de verdad que no bastantes tiros en el pie ya los hemos pegado como para encima hacer algo que no pueden hacer que saben que no pueden hacer si yo puedo prohibir pero es que no lo puedo controlar con lo cual ¿para qué coño prohíbes? ay qué miedo por cierto mañana mañana os presentaré mañana no el domingo en este exchange que os hablo además es guay porque tiene mucho metal tiene muchas muchas materias primas para tradear además con unos multiplicadores en un momento si quieres importantes puedes hacer rublo dólar euro rublo que el otro día salió un 12,5% estuvo muy bien cosas muy interesantes vamos con criptomonedas en fin vamos a ver cómo está bitcoin porque es poco más interesante inteligente que los totos estos del culo bueno de momento con la bajadinha esta que hemos tenido la zona de soporte esa zona de soporte vamos a verlo mejor en cuatro horas para tener una visión un poquito más más clara toda esta zona de soporte que la habíamos pasado y teníamos que testear de momento a ver no es que la hayamos perdido simplemente pues la hemos atravesado un poco ahí y ya vale y a ver si bueno cerramos si podemos cerrar a día de hoy que los futuros del CME que les quedan todavía unas horillas para cerrar cuánto les queda una hora y pico vamos a verlo por aquí esto es aquí dos horas justas dos horitas pues bueno cierran un poquito más arriba de tal forma que no perdamos la zona como 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 es la zona de soporte que ha sido resistencia en otras ocasiones de los 19.450 19.500 aproximadamente vale es esta zona que llevamos marcada en el rectángulo que llevamos persiguiendo bastante tiempo si no la perdemos tenemos la posibilidad de irnos arriba precisamente en la clase de trading que estuvimos ya nos explicó teníamos aquí un imbalance importante y bueno pues ha venido se ha cubierto y posiblemente a partir de aquí podamos tener otro rebote y hacer otra onda vale pum pum irnos para arriba de momento no las noticias como la que se ha dado hoy que en teoría es una noticia muy positiva el tema del empleo que suba claro eso es positivo para la economía real pero bueno ya veremos las diferencias mañana entre la economía real y la economía de mercado porque hay gente que me lo ha preguntado y yo sé que la mayoría lo sabéis o muchos lo sabéis pero hay otras personas que no tienen por qué saberlo y bueno pues lo explicaremos un poco aunque alguna más de una vez ya lo he dicho en los vídeos pero bueno hay que hay que repetir y repetir y repetir las veces que haga falta que para eso estamos dentro de de un margen en el que en el horizontal vale toda esta zona horizontal en la que podemos estar trabajando desde hace bastante tiempo vale es una zona bastante grande por arriba la resistencia a la que no hemos llegado que teníamos este punto de confluencia vale por abajo el TP1 que teníamos marcado ya antiguo vale bien pues en realidad toda esta zona aquí la intentamos pasar no pudimos pero toda esa zona vale es una zona de 3D muy rica si ampliamos bueno pues tenemos una zona que es por debajo que es esta y otra zona por arriba pues que es toda esta otra zona vale entonces bueno de momento estamos en esa zona en ese un poquito más abajo de la mitad ese primer tercio por así decirlo y bueno si ya os digo si la semana que viene las cosas pueden van un poquito decentes y acompañan podemos hacer botes si no pues perder esta zona ya sabemos que de momento tenemos aquí un punto de pivote importante los 19 y a partir de ahí nos volveríamos a los 18 Kini cualquier pedida a los 18 Kini ya los mandaría a mínimos eso está claro pero bueno de momento no queremos pensar en eso yo no quiero pensar en eso ¿qué pasa en diario? vale en diario esta línea que tenemos aquí esta tendencia que tenemos en el RSI ¿veis? que ha ido subiendo poquito a poquito vale es buena ¿vale? sigue siendo muy buena de hecho mientras la respete tiene este toque y este toque si hiciese un tercer toque aquí pues estaría bastante bien yo pensaba que si bajásemos aquí pues bueno ya tendríamos justo ese punto pero no ha dicho que no no tal y como ha bajado pues no se ha cumplido entonces bueno si tiene que bajar un poquito más a lo mejor a lo largo del fin de semana y luego ya empezar a rebotar para el domingo o sea sábado o domingo bueno pues no estaría mal sería estaría guay de hecho sería una caída interesante para luego rebotar si es que es así y si pierde y si la pierde pues ya sabemos que nos vamos un poquito más al hoyo y punto pelota no hay mucho más que no hay mucho más que añadir hoy ha sido pues eso le ha sentado bastante mal la noticia y bueno pues el SP500 es arrastrado ahora de momento estamos recuperando un poquito ¿por qué? pues porque también el SP500 ya sabemos que las últimas horas que hace las intenta rebotar ¿qué cosa buena tenemos en el gráfico de una hora? pues como vemos nuestra línea de medias esta que viene a verde luego se pone roja se pone verde se pone roja por cierto me habéis preguntado en el All in One que si esto cuando está verde y que está rojo si cambia no, no una vez que cierra la vela y se ha puesto rojo ya se pone rojo y ya te indica que nos vamos para abajo cuando se pone verde ya sigue en verde y se pone para arriba hasta que va cambiando de color tiene zonas las zonas horizontales que son las que estamos un poquito más vendidas o vendidos o vendides que ya no puede hacer pero lo que sí es bueno es que el precio está a la derecha de la línea de medias ¿vale? que era lo que yo quería decir tenemos una línea muy roja muy roja pues el precio ya está a la derecha si consigue mantenerse a la derecha durante un periodo de tiempo pues empezar a hacer una curvita ir hacia arriba si no pues seguiremos yéndonos para abajo y nos iremos al carajo que cosa buena tenemos la sobreventa tenemos una sobreventa importante ¿vale? va a cerrar hoy y ya una vez que cierre pues hasta el lunes o el domingo por la noche no vamos a ver mucho más acción en cuanto a 4 horas pues bueno todavía tiene rango para poder seguir cayendo a otra vez hacer aquí un doble suelo de verdad bueno pues no estaría nada mal ¿eh? de que es que el lunes si vienes el lunes martes si vienes aquí para luego rebotar ahora bien ¿qué pasa? que lunes 10 martes 11 el jueves tenemos datos de IPC si son buenos pues podrían hacer que el mercado rebote ¿vale? entonces bueno oye pues no hay mal que por bien no venga fijaros pedazo de castañazo está interesante porque es que parece mentira ¿no? pero es que un 2.76 es verdad un 2.76 para el SP500 para un índice es una auténtica barbaridad es una burrada podemos decir que es más del equivalente al valor de Bitcoin completo de todo el Bitcoin que existe no bueno no del valor miento del precio entonces claro muchas veces no nos damos cuenta no es que el SP fíjate que ha bajado esto tal y Bitcoin ha bajado lo otro es que que baje el SP esto de verdad habría que calcularlo bien pero ya os digo yo que equivaldrá pues posiblemente al valor de Bitcoin completo entonces tener muchas veces cuando menospreciáis un mercado u otro la valía de un mercado u otro mucho cuidado con lo que decimos que muchas veces la ignorancia nos hace pecar a todos incluida incluida a mí yo también peco peco a veces peco Ethereum Ethereum por su parte pues igual perdiendo un poquito el castañecillo no es mucho vale un 1.93 Bitcoin en diario lleva un 2.46 está bien que Ethereum empiece a tomar la delantera bajar menos y subir más cuando sube vamos a ver si lo mantiene y eso sería un buen indicador a mi modo de ver por como lo han hecho otras veces de que pudiéramos tener un rebote algo va a pasar eso lo tenemos claro todos que lo que va a pasar fuerte 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 yo creo que no va a ser nada positivo creo que también lo sabemos todos o lo creemos y el que no lo crea ya lo siento porque opero yo hace mucho que dejé de creer las hadas entonces bueno creo que hay que ser realista ¿vale? el total market pues cataplón castañacillo no es mucho un 1.5% pero claro empiezan a sumar y al final pues no mola mucho a ver si hace aquí un canal paralelo y sigue subiendo un poquito y bueno pues podemos mejorar las cosas en cuanto a la amenaza de Bitcoin hoy en contra de lo que muchas veces pasa ha caído normalmente en un día como hoy hubiera subido esto es un indicador de que no ha salido del dinero del ecosistema ¿vale? esto es súper importante cuando Bitcoin cae de esta manera normalmente su dominancia suele subir bastante porque sale con más miedo el dinero de las altcoins pero ¿qué está pasando? que ha caído tampoco es que haya caído una barbaridad o sea es que no ha sido un hundimiento ni cosas de esas como ponen muchos que están un poquito zumbados pero esto nos dice que la dominancia de a ver si me salen por aquí el USDT o el USDC ¿vale? por aquí los tenemos ha subido pues mirad un 1.54 por un lado un 1.50 por el otro ¿vale? un 1.5 cada uno esto cada uno si nos fuéramos al resto de las stablecoins DAI etcétera etcétera que también van cogiendo su pellizco ¡ojo! ¿vale? entonces ahí es donde está realmente si Bitcoin en su dominancia ha perdido hoy donde estamos en la dominancia de mercado vamos a aquí un 1.02 y los otros han ganado un 1.5 un 1.5 otro un 0.50 otro y ha salido dinero también de las altcoins las altcoins han perdido dominancia su mercado ha perdido pero se ha ido a las stablecoins ¿vale? hay que tenéis que diferenciar ya tenemos que diferenciar todos bien claro las estables por un lado las altcoins por el otro y Bitcoin Ethereum BNB por el otro por ejemplo más o menos y eso es muy eso es bueno eso es bueno que el dinero no salga del ecosistema es bueno eso quiere decir que se quiere preservar ahí y que en cualquier momento puede volver a entrar en cuanto al oro bueno pues igual para abajo 1, 2 y 3 a lo mejor lunes porque ya el oro no se mueve mucho el fin de semana apenas se mueve a no ser que haya una hecatombe pase una catástrofe una cosa muy rara de estas ¿vale? el lunes puede ser que haga pum para arriba tengamos aquí 2, 3 soldaditos ¿vale? y nos vayamos para arriba ya veremos a ver en cuanto a las altcoins algo que os quería enseñar veamos por ejemplo y el ejemplo muy claro con Cardano ha bajado prácticamente un 1% tenemos una vela roja contra el dólar y tenemos una vela roja una vela verde contra Bitcoin ¿qué quiere decir esto? que yo puedo haber entrado en una operación de Cardano ¿vale? a lo mejor me he equivocado porque pensaba que iba a ir aquí que iba a romper la EMA20 y iba a subir y se me va para atrás bueno pues yo pienso que mañana intentar atacar la EMA20 pero vamos a suponer que es un día X lo que sea tenemos una pérdida y sin embargo vemos que contra Bitcoin tenemos un beneficio ostris un 1,72 que sube contra Bitcoin y baja contra el dólar un 1% a lo mejor me resulta interesante en vez de salirme contra el dólar salirme contra Bitcoin tengo más Bitcoin que antes ¿vale? cada uno que haga sus cálculos cada uno que haga sus cuentas pero bueno pues muchas veces me sale mal un trade contra el dólar me salgo contra Bitcoin y ya subirá ya subirá contra el dólar porque en realidad más Bitcoin sí que tengo ¿vale? bien dicho esto poco más hay que añadir fin de semana empezamos a tener menos liquidez veremos cómo cierra la semana porque es bastante interesante que tenemos dos semanas con un martillo invertido con un rechazo de la zona de los 20.400 20.500 que intentan ir a por ello y no han podido ¿esto quiere decir que la semana que viene tiene ese roja porque sí? no para nada ¿vale? pero bueno nos está diciendo de momento que te echo pero bueno crezco ¿vale? el cierre por encima de donde estamos es importante cerrar por encima de estos dos toques que tenemos aquí de junio final de junio primero de julio es importante sería más interesante también cerrar por encima de la zona de los 19.500 ¿vale? que cerramos aquí en agosto estaría bastante bien el objetivo para la semana que viene por la parte positiva sería los 20.500 20.500 es irnos a la parte superior del canal como mínimo y intentar una ruptura nada más lo que sí que es malo esta semana malo muy malo lo vemos a las claras cuando cierre el BLS el BLX perdón lo veremos y es que vemos que el precio ha subido pero el volumen ha bajado no sé si estará así en todos los exchanges ¿sí? ¿vale? en FTX también en Bitfinex también bastante significativo en Coinbase también ¿vale? menos diferencia pero también ha bajado y en Bitcoin contra el euro pues igual también ha bajado el volumen a pesar de subir el precio aquí también ha bajado el volumen a pesar de subir el precio y en el BLX en principio ¿vale? también esto es el BLX es el index ¿vale? también va a haber bajado el volumen a pesar de haber subido el precio ya sabemos que eso es un indicador bastante negativo ¿vale? bastante negativo entonces tenerlo muy en cuenta yo os lo digo luego ya cada uno que actúe como crea conveniente simplemente son pequeños detalles que os cuento para que tengáis en cuenta si queréis que lo debéis tener en cuenta por otra parte puede ser que sea una fase acumulativa aunque haya bajado el volumen porque nos estamos acercando a una zona que en semanal veíamos el RSI un toque dos toques tres toques cuatro toques irnos a una zona con un quinto toque ya bien pegadito y esto podría hacer una ruptura una ruptura al alza estaría bastante bien aunque luego posiblemente hiciéramos un pullback tal y como están las cosas económicamente pero nos puede dar digamos la pistoletazo de salida aunque rompiese y luego fuese lateral y cayese un poco para intentar ir al 50% de RSI para ese rally de fin de año ¿vale? para el rally de fin de año entonces bueno yo estaría bastante atento sí que es cierto que todos los movimientos que ha habido a lo largo de pues bueno desde que empezamos a caer en noviembre son veis que son velas todas bastante grandes quitando algunas ¿vale? previo caída estas previo subida estas previo caída en la zona en la que estamos ahora llevamos tres velas con poquito no sabemos si va a ser previo caída o previo subida todavía ese movimiento no lo tenemos claro del todo si es previo subida oye bienvenido si es previo caída pues ya tendremos la oportunidad de coger más pero que este indicador aquí en la RSI nos puede decir muy 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 mucho entonces vamos a estar atentos y a ver si cumplimos si cumpliésemos esto pues bueno pues estaría bien y si se rompiera pues no penséis que no me iba a dar a mí alegría también por supuesto que sí yo siempre 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 quiero que el precio de Bitcoin suba pero soy consciente de que no va a subir eternamente igual que también soy consciente y tenemos que ser todos conscientes que no va a estar bajando eternamente jajaj bien dicho esto chicos y chicas no voy a ir a más porque ya no me da la cabeza para más ni quiero que me dé vuelve a caer un poquito ahí en horario lo que digo siempre pasar un buen fin de semana invertir con mucha cautela descansar un poco que también viene bien y que la paciencia os acompañe chao chau 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 chau